El trono se hizo de las suyas en un concesionario de carros en Tampa, Florida. Dos de los pillos entraron por una ventana a la oficina, consiguieron las llaves de los vehículos y en cuestión de segundos se llevaron ocho autos y camionetas. La policía piensa que este grupo es parte de una organización criminal más grande que operan en Orlando. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.